Hola niños y niñas, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a ver para la clase de ciencias naturales del último grupo de los animales vertebrados. Este grupo es el de los mamíferos. Es un grupo fantástico, a mí me encanta porque tiene una diversidad enorme de animales y hay algunos muy especiales. Además, nosotros también somos mamíferos. Así que vamos a ir aprendiendo. Vamos a trabajar en nuestro libro de ciencias naturales de la página 26 a la 29 y luego nos vamos a saltar hasta la 42 para hacer un ejercicio de evaluación intermedia. Así que si quieres, puedes ir trabajando junto conmigo o también puedes esperar hasta el final y luego trabajar tú solito o solita en tu libro. Así que a trabajar con mucho ánimo y a aprender mucho. Muy bien, estamos en la página 26 de los mamíferos y vamos a observar estas imágenes donde aparece una mamá oveja con su cría, una vaca con el ternero y una cerdita con su chanchito. ¿Qué están haciendo? Muy bien, se están alimentando y de una forma bien particular. ¿Sabes cómo se llama? ¿Te han contado alguna vez cómo te alimentabas tú cuando eras pequeño, boguita? ¿Antes de la mamadera? Bien. Bueno, esos animales están mamando. La madre los está amamantando. Quiere decir que le está dando de su leche. Y ellos la están sacando directamente de su mamá. Vamos a conocer un poco qué es lo que hacen y por qué hacen esto. Ahora, estos animales que maman de su madre se alimentan directamente de ellas son los que vamos a llamar mamíferos. Y la palabra mamíferos viene de mamas, de mamar. Eso significa que todos los mamíferos toman inicialmente cuando nacen leche materna, leche de su mamá. Nosotros los seres humanos también somos mamíferos. Inicialmente también tomamos leche de nuestra madre, que es muy importante porque está llena de vitamina y nos protege contra las enfermedades. Así que es muy importante cuando un recién nacido es amamantado por su mamá. Igual que los animales mamíferos vertebrados que vamos a conocer hoy. Bien. Sigamos. Aquí sale lo que ya te había contado. Que los animales de la fotografía son mamíferos. Las hembras de estos animales tienen la capacidad de producir leche, que es la característica más importante de este grupo de vertebrados. Tan importante es que le da su nombre. Vertebrados mamíferos porque maman la leche producida por sus madres. Los niños, como ya te expliqué, también toman leche de su madre cuando nacen. A lo mejor tienes un hermanito, una hermanita y eso lo has visto de cerca. Y si no, también lo has visto en la televisión o en algunas imágenes. La mayoría de los mamíferos tienen su piel cubierta de pelos. La gran mayoría. Hay unos pocos que no y también los vamos a conocer. Si observas con detención tus brazos, podrás ver pequeños pelos de piel debido a que perteneces a este grupo. Claro, tenemos piel en nuestra cabeza y algunos pequeños pelitos en los brazos o en las piernas. Eso es porque nosotros realmente también pertenecemos a ese grupo y aunque dentro de la evolución hemos ido cambiando, todavía hay características que nos identifican con este grupo. Ahora, de los que conoces, de los animales que tú tienes cerca o que más conoces, ¿cuál otro te tinca que sea mamífero? Piensa en lo que hemos dicho hasta ahora. Se alimentan de leche materna. Generalmente su cuerpo está cubierto de pelos. Piensa. Y ya vamos a ver si estás en lo cierto. Mira, aquí vamos a conocer otras características de los mamíferos. Son un grupo muy variado y tiene características muy importantes. Dice que los mamíferos respiran utilizando pulmones y la gran mayoría habita sobre la tierra. La gran mayoría. Eso significa que muchos, pero no todos. Hay algunos mamíferos que viven en el agua. Por ejemplo, los delfines y las ballenas que se desplazan nadando. Bueno, aquí es muy importante que recuerdes que los delfines y las ballenas son mamíferos. No son peces. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de amamantar a sus crías. También respiran por pulmones. ¿Te has fijado que no pueden estar solos siempre bajo el agua? Tienen que salir a la superficie a respirar aire y luego sumergirse. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay estos mamíferos que no viven en la tierra, sino que viven en el agua. El delfín y las ballenas. Y hay otro que también es muy especial, que son los murciélagos que vuelan. No todos los mamíferos podemos volar ni nadar. El mamífero murciélago sí vuela y tiene pelo y tiene características de todos los mamíferos, pero además puede volar. Después lo vamos a ver en un video para que tengas un poco más de claridad. La mayoría de las crías de los mamíferos crecen dentro de la madre y luego nacen. Nacen vivos. Muy parecido a sus padres, pequeñitos sí. Pero esto significa que son vivíparos. Vivíparos viene también de la palabra vivo. Estas crías nacen vivas. De los vertebrados, los mamíferos son el único grupo que tiene este tipo de reproducción, vivípara. Eso quiere decir que sus crías nacen vivas. Dentro de la madre crecen. Piensa en nosotros. Cuando la mamá está embarazada, va creciendo, va creciendo esa bojuita. Y cuando nace es un ser humano pequeñito. Con todas las características, pero pequeñito. Los animales también. Los mamíferos también. Entonces es importante que recuerdes esta característica. Y se llama vivíparos. Que no es diferencia de los otros grupos que conocíamos. Que los otros eran ovíparos, ¿te acuerdas? Nacían de un huevo. O sea, la madre no tenía la cría viva adentro, sino que ponía un huevo. Algunos los empollaban, otros los dejaban por ahí. Pero finalmente el huevo se rompía cuando ya estaba en su momento. Y salía la cría. Ahí no nacían de crías vivas. Los mamíferos eran ovíparos. Nacían de huevos. Pues los mamíferos nacen de crías vivas. Son vivíparos. Y de los vertebrados son los únicos que tienen esta característica. Ahora, esa característica que es muy linda, muy tierna, porque los cachorros son muy hermosos. Tiene un pequeño problema en la naturaleza. Que al ser tan pequeños y necesitar de la leche de su madre, son más indefensos. Entonces necesitan permanecer con su madre hasta que han crecido para poder vivir solito y alimentarse por sí solos. En un primer momento necesitan estar siempre con su madre. Vamos a irlo viendo también. Bueno, los mamíferos son un grupo maravilloso y muy diverso. Y aquí tenemos una característica de algunos mamíferos que te van a encantar. Son los marsupiales. Esto significa que la madre tuvo a su cría viva, porque es vivípara, pero para poder cuidarla, para poder protegerla, la lleva en una bolsa que tiene en su cuerpo. La más conocida son los canguros, ¿verdad? Y el canguro entra y sale de esta bolsa marsupial, así se llama, las veces que necesita. Sale, juega, vuelve a alimentarse. Entonces aquí te muestro algunos marsupiales que son mamíferos y que tienen esta hermosa característica de su madre que los protege. Está el koala, arriba ahí. Está el canguro y su cangurito asomado. Y ese pequeñito, tan pequeñito que está aferrado a un dedo humano, es uno chileno que se llama el monito del monte. Y está ahí con sus crías. Ahí la lleva al apa cuando se desplaza. Pero miren el tamaño que tiene. Es un animal chileno que vamos a conocer también después en ciencias sociales, cuando vayamos viendo las distintas zonas y los distintos animales que hay en Chile. Vamos a conocer más. Pero él se llama monito del monte. Parece como una ardillita, como un ratoncito, pero también es un marsupial. Eso quiere decir que al igual que el koala y el canguro, tienen esta bolsa en su cuerpo para tener a sus crías en el primer momento. Yo encuentro fascinante el mundo de los mamíferos. Y vamos a conocerlos muy bien. ¿Continuemos? Bien. Veamos hasta aquí todo lo que hemos aprendido. En esta página vamos a ejercitar. Entonces dice, Escribe con una B la afirmación si es verdadera, o con una F si es falsa. Entonces yo las voy a leer, y tú puedes ir completándolas en tu libro. O lo puedes hacer al final. Recuerda que al final siempre voy a ponerle solucionario para que puedas corregir después que hayas terminado tu actividad. Dice así. Los mamíferos tienen su piel cubierta de plumas. Pienso. ¿Qué grupo es el que tiene la piel cubierta de plumas? ¿Son los mamíferos? ¿Verdadero o falso? Ahora, ¿los mamíferos producen leche para alimentar a sus crías? Pienso. ¿Los mamíferos producen leche? ¿Verdadero o falso? ¿Te acuerdas cuáles eran las branquias? Bueno, ¿los mamíferos pueden respirar por branquias? Pienso. ¿Verdadero o falso? ¿Los mamíferos son animales vertebrados? Eso significa que tienen columna vertebral. ¿Y esqueleto? ¿Verdadero o falso? Y por último, ¿los seres humanos pertenecemos al grupo de las aves? A mí a veces me encantaría salir volando. Llevo tanto tiempo aquí en mi casa, pero me falta algo. ¿Mi estructura no permite volar? ¿Perteneceremos al grupo de las aves? ¿Verdadero o falso? No te rías. Recorta y pega ahora en el número dos, fotografías de animales mamíferos. Bueno, como no sabemos si tenemos en la casa alguna revista, algún libro antiguo donde aparezca mamífero y que podamos recortar, que nos den permiso para recortar, puedes dibujar. Ningún problema. Dibuja dos animales mamíferos, los que a ti te gusten. Ojalá los pintes bien bonito. Número tres. ¿Existe un animal que se reproduce por huevos? Tiene pico de pato y su piel cubierta de pelos. Averigua con tu familia a qué animal corresponde y a qué grupo pertenece. Es un animal que sí existe. Mira, tiene pico de pato. Se reproduce por huevos. Su piel está cubierta de pelos. ¿Quién será? Yo sé que en tu casa van a saber. Lo anotas y puedes mirar. Yo voy a dejar un material al final para que puedas verlo también. Ahora sí podemos recortar, porque vamos a usar el recortable número dos. Y vamos a pegar en estos recuadros los animales de ese recortable, clasificándolo en los cinco grupos de vertebrados que ya conocemos. Entonces vamos a pegar pez, donde dice peces, los anfibios, los mamíferos, los reptiles y las aves. Y cuando lo tengas listo, acuérdate de sacarle una foto y subirla a la carpeta del drive. Aquí sí que puedes recortar porque es tu libro. Ya estamos terminando con el conocimiento sobre los vertebrados y hoy con los mamíferos. Entonces, esta actividad de evaluación intermedia está en la página 42. Te saltas hasta la página 42 para responderla. Aquí hay de todos los grupos que hemos aprendido. Por lo tanto, si hay algo que no recuerdes, puedes volver atrás en tu libro para poder buscar la información que te piden. Entonces, en el número uno dice, escribe al menos dos características distintivas de cada grupo de vertebrados. Entonces, me acuerdo qué características tienen los mamíferos y elijo dos. Las aves, los reptiles, los anfibios, los peces. Por ejemplo, no podríamos poner que una característica de los mamíferos es que tienen dos ojos, por ejemplo. Porque no es distintiva, no lo diferencia de los demás, ¿verdad? Todos los animales tienen dos ojos. Tampoco que tiene boca. Sino que tienes que fijarte en aquellas características que son del grupo de animales vertebrados que están aquí. Acabamos de ver, por ejemplo, los mamíferos, que generalmente su cuerpo está cubierto de pelos. Que su alimentación inicial es a través de amamantarse. ¿Cierto? Sabemos que hay dos mamíferos, por ejemplo, que nadan. ¿Pero es la característica de todos los mamíferos que los distingue de los demás? No. Esa es una excepción. Bueno, entonces, si tienes dudas, puedes revisar en las páginas anteriores las características distintivas de cada grupo. Y así, al completar esta actividad, las vas a reforzar. Y las vas a recordar después. Y la actividad dos dice, une a cada grupo con las estructuras de respiración que utiliza. Bueno, nosotros aprendimos que habían unos que respiraban por branquia, otros varios por pulmones, otros también respiraban a través de su piel, ¿te acuerdas? Bueno, aquí solo vamos a identificar los que respiran por branquias y por pulmones. Entonces, los mamíferos respiraban por branquias o por pulmones. Y así cada uno de los grupos. Te voy a contar que en la... Te voy a mostrar en la siguiente diapositiva algunos videos que quiero que veas. Ojalá los puedas ver todos porque son todos muy buenos y te van a ayudar a repasar y a incorporar más estos contenidos de todos los vertebrados. Y nos vemos en la siguiente clase. Recuerda que al final de este video también está el solucionario. Así que un beso y nos vemos con un nuevo tema en Ciencias Naturales. Mira, aquí te dejo las portadas de los videos que te recomiendo. Que son todos muy entretenidos y nos van a servir mucho para terminar de aprender todo sobre los mamíferos, los vertebrados, los reptiles, las aves, los peces. También te dejo uno que es el del animal que tenía picos de pato, pelos, nadaba y otras características muy novedosas. Y también es mamífero, aunque pone huevos. Es una super excepción, pero también está ahí. Es un animal muy peculiar. Así que te dejo estos videos que van a estar en una hoja puesta en la carpeta del drive para que puedas buscar los links desde ahí. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!